Si, Tabuco en la casa, dando caña, con mi hermano Aron Baliti, en Bloodside Studio Me llaman el loco, de la calle donde vivo, pero estoy mucho más cuerdo que cualquiera que lo adicto Vivir en Corrala suena contraste distinto, de vivir en un chalet como un jodido político Puedo plantar hierba pero a nadie le quito, manejamos el alambre lo que la crisis de nosotros hace Dinero negro así para el organismo, porque engaña la hacienda, para mi no es delito Cuadramos las cuentas mientras detienen los primos, a muchos de mis hermanos que no tienen ni un céntimo Viviendo la mierda de este nuevo milenio, donde el color del dinero domina lo nuestro La gente por desgracia pone en venta su ego, porque el valor de las cosas se cae por momentos Inflación, deflación, pero que coño es esto, es el idioma del diablo en el tribunal europeo Cerdo, insensibles, e hipnotizados, por la cola que el diablo maneja de nombre paro Madrid ciudad, con el sabor más amargo y caro, hay que levantarse hermano, tira del carro Insesibles, e hipnotizados, por la cola que el diablo maneja de nombre paro Madrid ciudad, con el sabor más amargo y caro, hay que levantarse hermano, tira del carro Empezamos un vuelo que acabó bajo tierra, pesando en un postre que no va con la cena A tomar por culo todo, tiré de la cisterna, los problemas se hundieron A la güere que alimentan, con de truque hay, gente obrera, gente enferma Que vende lo que puede porque trabajo no encuentra La boca es que alimenta, no se tiene de cuenta, porque la ley solo da rienda A quien roba el sistema, pasta es lo que tienen, entre ceja y ceja Con mi hermano Aarón Baliti, engañamos hacienda Viajes más, San Ferran, menuda pieza, con un kilo de lo en casa, yo lo tuve de hierba No dejes que te aten, aparta esa cadena, que soy la perra en celo, que siempre anda suelta Pirata al espejo, dime lo que observas, convéncete que nadie ponga límite a tus reglas Insensibles, e hipnotizados, por la cola que el diablo maneja de nombre paro Madrid ciudad, con el sabor más amargo y caro, hay que levantarse hermano, tira del carro Insensibles, e hipnotizados, por la cola que el diablo maneja de nombre paro Madrid ciudad, con el sabor más amargo y caro, hay que levantarse hermano, tira del carro Insensibles, cautivos, juntos nos ayudamos entre hermanos y primos Sobreviviendo, echándole rostro, ellos ajenos al pueblo, muy lejos de nosotros Hacen de todo porque esto sea inestable, ahora quieren condenarnos por quejarnos en las calles Porque ellos saben quienes son los culpables, pero atormentan al pobre hasta que se calle Más trabajo por menos, eso tenemos, y la certeza de que el sueldo no es europeo Moveos y somos sus perros, y ellos como el muser, siendo arrastrados en un trineo Deja de lado los modales, son responsables, unos cobardes protegidos por miserables Nabucco con Baliti, pilla detalle, que vuelva la peseta por si aún no lo sabes Insensibles, seinotizados, por la cola del diablo, maneja de nombre caro Madrid ciudad, con el sabor más amargo y caro, hay que levantarse hermano, tira del carro Insensibles, seinotizados, por la cola del diablo, maneja de nombre caro Madrid ciudad, con el sabor más amargo y caro, hay que levantarse hermano, tira del carro ¡Suscríbete!